Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a tratar de averiguar qué tan cierto hay sobre las soldadoras, esas que se hacen con un estator de un motor como este. Puede ser también el estator de un motor de nevera o de refrigerador, como le llamen a alguno. Lo primero que vamos a ver es que utilizar un motor que sí esté funcionando, que su bobinado esté bien, para ver y representar lo que hacen toda esta gente y que es tan fácil de hacer. Para ello vamos a probar el motor y lo vamos a conectar a una fuente de electricidad. El motor está funcionando perfectamente, así que lo podemos usar para hacer nuestro experimento para comprobar. Acto seguido vamos a desarmar el motor, tal cual lo hacen en esos vídeos. Esto solamente es lo que vamos a usar para el experimento. Todos los que hacen este tipo de experimento usan cable al menos de 10 milímetros porque se supone que para soldar tiene que ser un cable resistente debido al alto consumo eléctrico que hay en una soldadura. La construcción consiste en hacerle unas ocho o diez vueltas a cada lado del estator para generar la inducción necesaria para soldar. Vamos a bobinar tal cual ellos lo hacen. Algunos le ponen muchas, lo hacen bien prolijito y otros lo hacen así nomás, pero creo que todas funcionan por iguales tienen el mismo tenor de funcionamiento. Hemos hecho diez vueltas y ahora siguiendo la misma forma del arrollamiento le vamos a hacer diez del otro lado. Veo, vení a dame una mano. Ayúdame acá, pasa de este lado. Tengo que hacer un bobinado acá de unas diez vueltas. Ayúdame. Tiene que ser en el mismo sentido como veníamos. Ahí está. Vos anda aflojándole ahí. ¿Para qué es lo que es esto? Esto es para hacer una una soldadora eléctrica. Bobinando acá es como el secundario de un transformador y... Ah, lo vi el video. Lo vi en TikTok. Parece fácil, pero tenemos cachito ahí. Ya vamos a ver, viste. Para mí esto no anda, ¿no? Porque no se va. Es una buena solución para la gente que no tiene soldadora, con un motor común. Sí, pero yo tengo mis dudas. Hasta por ahí no más es real. También era real la bomba de agua, ¿no? Que parecía. La situación está dada para que se induzca, porque hay un campo magnético que va a inducir una corriente, pero de ahí a soldar, no sé, a mí. Dejen su like o dejen su comentario para ver cuál tenía razón. Vamos a ver este... Este ya sé mi debut de Leo acá, a ver qué es lo que dice, pero bueno. Aquí lo tenemos y nos ha quedado bastante, bastante prolija. O sea que tendría que andar. Vamos a conectar. Vamos a conectar en este. Y vamos a conectar en este. Y aquí vamos a medir la tensión. Recuerden que para soldar hace falta al menos 30 voltios, 35. Así que vamos a probar. Si a cada 30 voltios podemos decir que suelda, pero... ¿Qué decís vos? Vemos. ¿Y jugar? Vemos, vemos. Juguemos una cerveza, pero bueno, sea por la ciencia. Conectamos. Vamos a parar porque esto sin el núcleo, mira, toca como calienta ya. Pero vamos a probar... No, a no mover ni el... No movió ni siquiera el dígito. Era sabido que iba a pasar esto. Bueno, por lo que se ve, esto no va a funcionar. Así que, bueno, vamos a tener que dar por concluido. Para. No, no, para, para, para. Porque me parece que te estás olvidando de algo acá. Déjame que yo lo, para mí le falta algo, déjame que yo lo, le intento algo y vemos. Bueno, si tenés ganas de perder un rato de tiempo, como tanto que he perdido yo, perdílo también. Son dos cosas que ya tuviste en cuenta, mamá. Seguí mis... Ah, claro, ahora no. Seguro que algo se me pasó, pero bueno. Bueno, estamos, seguí, seguí vos nomás. Yo tengo cosas que hacer y después cualquier novedad me llama, ¿eh? Tienes que andar. Esto tiene que andar, lo menos, no voy a perder la cerveza de Zapanamiego. No estaba bien. Déjenme probar esto. Tienes que andar. Tienes que andar. Oh, Dios. Tienes que andar. la cerveza no la puedo perder ahora tiene que funcionar y ángel ángelito vení suscríbanse vení encontré el problema donde estuvo el problema que vos no pensaste bien faltaba más vueltas alrededor faltaba darle más vueltas del cable y faltaba un núcleo para que el campo magnético se concentre y la inducción sea 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 se produzca la inducción y pueda pero estás seguro que anda pero a ver tráeme la chapa tráeme la chapa tráeme la chapa tráeme la chapa guarda no que no me va a encandilar tened cuidado que no me encandile mira para 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 anda en serio para para déjame 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 y yo sueldo a ver no no para 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 déjame soldar un poco a mí primero mira mira no quiero soldar yo quiero soldar yo mira 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 a ver para 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 a ver quiero que quiero que soldes un poco vos también a ver empieza a soldar a ver mira 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 eso mira lo que es esta soldadora no me diga que increíble a ver para 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 si dale dale vos para 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 si y esto ah ah entonces ya tenemos también energía infinita acá no no deja que pasa que no sos serio capta la energía de Peter déjame ver un capta la energía de Peter déjame ver un capta la energía de Peter qué va a captar la energía de Peter y se induce acá en todo el bobinado son 30 vueltas a ver déjame para 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 déjame déjame para para no no explícame que es esto que está acá entonces ah explícame bueno y a ver a dónde van estos cables ahhh que es lo que hay acá pero no podía ser de otra forma en el canal del angelito se dice la verdad la verdad, o sea no funciona no podemos negar que de tal palo está la astilla pero realmente gente no crean estas babosadas como dicen algunos porque es imposible que un motor que son menos de 200 watts pueda soportar un inducido de 2000 vatios más o menos o 3000 que se necesita para poder fundir un electrodo así que cuando vean estas cosas, vengan al angelito pregunten, corroboren pregunten, yo me voy a encargar de mentirlo, o nos vamos a encargar mejor dicho, y no se olviden de suscribirse darle like, y si tienen algo que comentar nos vemos y como digo siempre o decimos, será hasta que nos veamos pausa por favor Gracias.